Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy, su servidora Fabiola Fernández les estará acompañando desde las acuerdas de la Facultad de Microbiología. Y bueno, el día de hoy con el tema de la donación de órganos. Este es un tema que cuando hablamos de él, quizás por falta de información o quizás porque siempre pensemos que tenemos que donar y no nos veamos en un momento en el que, por ejemplo, tengamos que recibir de esta donación. Y bueno, el día de hoy nos acompaña para conversar acerca de este tema el máster Álvaro Meoño, el ex trabajador social, activista en pro de la donación de órganos, colaborador de la Fundación Vida Nueva y representante de ONGs en el Consejo Nacional de Donación y Transplantes. Bienvenido, Álvaro. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, y aunque pudiera parecer obvio, nos gustaría aprender por qué es importante donar órganos. Quizás este sea un tema de los que muchas veces por conducto del cine o la televisión nos llegamos a dar cuenta que hay personas que viven una realidad, ¿verdad? Y que están necesitando de un trasplante para poder seguir viviendo. Sin embargo, este asunto se redimensiona muchas veces cuando el problema tiene cara, cuando es alguien conocido, alguien que sabemos que se va debilitando con el tiempo y que quizás, aunque un procedimiento de estos le pueda salvar la vida, ¿verdad? Ese órgano no aparece. Ahora hablábamos sobre el hecho de que quizás, ¿verdad? La gente no piensa en este asunto como, bueno, voy a donar algún día si tengo la posibilidad. No, quizás el mensaje que, como vos lo dijiste al principio, es ese, ¿verdad? Posiblemente en el futuro muchas de las personas que hoy están viendo este programa necesiten de un trasplante. Hoy en día, ¿verdad?, estamos muchas personas luchando porque las condiciones, ¿verdad?, en que se dan esos trasplantes en este país mejoren. Y para que si de llegar esa posibilidad, o sea, tengan el chance de poder tener su trasplante y poder continuar viviendo. ¿Es difícil encontrar donantes, Álvaro, en nuestro país? Pues, habría que verlo, ¿verdad?, desde el tiempo de las personas que están, qué sé yo, sin conocimiento de esto y en el tiempo de las personas que necesitan, porque son dos tiempos totalmente distintos, ¿verdad? Las personas normales no reparan que las personas enfermas, el tiempo les pasa muy rápido. ¿Por qué? Porque están desesperados por tener un chance para trasplantarse. Y entonces, ese tiempo no es compatible, va muy lento, va muy desinteresado. Igual, ¿verdad?, ahí tenemos ubicadas a cierto sector, ¿verdad?, del Estado costarricense, ¿verdad?, que no repara, digamos, en estas cuestiones. Es difícil, ¿verdad? Claro, muchas de las personas que están en una lista de espera son pocos, ¿verdad?, los que reparan el hecho que están atentas a las noticias, lastimosamente, viendo todo este escenario dantesco de horror, ¿verdad?, que sucede en nuestras calles, a ver si aparece la posibilidad por ahí, ¿verdad? Sin embargo, sí es un calvario, ¿verdad?, lo que muchas personas, o sea, de diferentes órganos, o sea, de diferentes listas de trasplantes están viviendo, porque día a día, ¿verdad?, sienten que se les escapa la vida. ¿A quién se considera un donante? Bueno, todos somos donantes, ¿verdad?, en el hecho de que todos tenemos la capacidad de ser fuentes de salud mediante nuestros órganos cuando ya no los necesitemos. Y hago énfasis en que la donación debe ser entendida, ¿verdad?, siempre cuando ya no necesitemos esos órganos. De hecho, la intervención, o sea, que se le puede hacer a los donantes, a veces, debo decir, se utilizan donantes vivos, ¿verdad? Sin embargo, el riesgo, ¿verdad?, que se somete una persona, o sea, no es considerado a veces, o bien el hecho de que muchas veces no se, dentro de los hospitales no se está buscando idóneamente los donantes y se están dejando perder ciertas posibilidades que podrían aprovecharse. Esto lo vengo diciendo desde hace 10 años, de hecho. Existen donantes en vida y donantes fallecidos. ¿Cuáles requisitos para cada uno? ¿Cómo son las características? Bueno, principalmente, o sea, que se le ofrezca seguridad, ¿verdad?, al receptor. O sea, quiere decir que podría uno decir, de primera entrada necesitamos personas que tengan órganos sanos, jóvenes. Sin embargo, o sea, eso sería muy caprichoso decirlo porque eso no es la realidad. Hoy en día aparecen donantes que, inclusive, o sea, a veces están peor, ¿verdad?, que la misma gente que necesita trasplantes y no se pueden aprovechar. O sea, eso es un síntoma, ¿verdad?, de que tenemos una cultura que está muy enferma, ¿verdad? Y que también, o sea, aparte de que necesitan de trasplantes, o sea, los mismos donantes que aparecen a veces no pueden usarse. A veces existe la posibilidad de utilizar, ¿verdad?, ciertos donantes que tienen ciertas características o enfermedades parecidas al receptor, el tipo de sangre y todas las cuestiones por demás. Sin embargo, o sea, siempre se trata, ¿verdad?, de ofrecer la mayor seguridad al receptor, de manera que no se le ofrezca, qué sé yo, una enfermedad que se le va a pegar o algo nuevo que se le va a adicionar a la dolencia que ya tiene. ¿Puede ser una persona de cualquier edad o un familiar cuando es un donante vivo? Sí, el donante vivo siempre es un familiar, ¿verdad?, es alguien relacionado que tiene un parentesco consanguíneo con contigo. Lo que pasa es que, eso que decía yo, qué difícil es tocarle ahí el corazón a un familiar, ¿verdad?, y decirle, mira, es que, o es esta posibilidad, porque en verdad no aparece el donante, ¿verdad?, o es vernos en otro lado. O sea, yo lo entiendo. Sin embargo, el Estado, ¿verdad?, debe garantizar como parte de ese derecho a la salud que todos tenemos, o sea, las condiciones para que estos trasplantes puedan lograrse y no molestar a personas que están, bueno, sanas y que posiblemente se puedan ser expuestas a un riesgo innecesario. De un donante generalmente vivo solo se obtiene un órgano. En cambio, de un donante cadavérico se pueden sacar hasta ocho órganos para beneficiar a ocho personas distintas. Entonces, el costo-beneficio, o sea, obviamente es menor el costo, ¿verdad?, pero mucho mayor el beneficio en un donante cadavérico. Cuando tenemos un donante, porque es que eso siempre es como una pregunta que nos hacemos, cuando tenemos un donante cadavérico, ¿qué órganos se pueden...? ¿Y la piel, por ejemplo, o no? Sí, claro, o sea, primero, o sea, sería loable, o sea, que le expliquemos a la gente, o sea, que es un donante cadavérico, ¿verdad?, y quizás la respuesta es alguien que ya no tiene una actividad cerebral, ¿verdad?, como cualquier otra persona, o sea, que esa persona no realiza los movimientos involuntarios y también que depende de máquinas, digamos, para poder hacer funciones vitales, de manera que sin estas, o sea, y si se desconectara no lo podría hacer por sí solo. Esto, cuando tenemos a una persona en una condición de esta, estamos frente a un cadáver oxigenado. Todas las funciones del cuerpo funcionan menos lo que pasa aquí arriba, ¿verdad? Eso es la famosa muerte neurológica, de ahí no se puede regresar, ¿verdad?, porque más bien las personas, a modo de metáfora, se van apagando como si fueran candelitas. Es poco el tiempo que se dispone para poder trabajar estos donantes. Necesito hacer una primera pausa para retomar este tema tan importante. Quédese con nosotros y ya continuamos con más de hoy. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de la donación de órganos. Nos acompaña para eso Álvaro Meoño, activista a favor de la donación de órganos y colaborador de la Fundación Vida Nueva, además representante de ONG en el Consejo Nacional de Donación y Transplantes. Álvaro, retomemos el tema del tipo de órganos que podemos donar cuando estamos vivos o el donante cadavérico. Bueno, generalmente se utilizan los órganos pares, ¿verdad? O sea, aquellos que si los extraen de alguna manera hay otro que suple la función. Sin embargo, conversábamos sobre cómo se disminuye la calidad de vida de una persona que eventualmente, digamos, se presta, digamos, para poder ser donante. No obstante, hablábamos de que es un mal necesario porque a veces, digamos, no se cuenta con el órgano. Entonces, es la única forma de salvar a las personas. Por eso es que hago más hincapié en cuanto a la donación cadavérica sobre la donación viva. En el caso de los órganos, ¿verdad? O sea, que se pueden donar, o sea, podemos considerar casi todo el cuerpo, ¿verdad? La piel, las válvulas cardíacas, el corazón, el hueso, los órganos ya propiamente que están dentro, que son el corazón, los pulmones, los riñones, el páncreas, el intestino. O sea, hay una amplia variedad. Por eso te decía, mucha gente podría verse... Ah, bueno, no olvidemos, ¿verdad? Las córneas también, ahora que salió recientemente, o sea, que existe un problema para el banco de córneas y el banco de piel para poder obtener ahora los donantes que antes se estaban obteniendo por conducto del consentimiento presunto cuando existió la ley anterior de trasplantes. ¿Uno puede elegir qué órgano donar en un futuro? Claro que sí, o sea, ¿cómo decir? Cuando estábamos trabajando en la ley de trasplantes, con esta nueva ley de trasplantes, cabe destacar que yo lo hacía participando en el... Yo era parte, ¿verdad?, de la caja. Estuve ahí 10 años y estuve muy imbuido en estos temas, ¿verdad? Entonces, en aquella ocasión fueron los pacientes quienes propusieron, ¿verdad?, una nueva ley, ¿verdad?, que es la que actualmente está vigente. Claro, hay que destacar la participación del Estado costarricense y las organizaciones autónomas, ¿verdad?, como la caja. No obstante, cuando estábamos haciendo esto, ahora sí para caer en el asunto, antes existía el consentimiento presunto. O sea, que yo no había dispuesto en ningún lado la información que yo era donante, entonces se presumía que yo, al no ponerme por escrito, estaba dando mi consentimiento. Claro, no entendamos que eso era que le quitaban los órganos deliberadamente a alguien en los hospitales, sino que se trabajaba con la familia para que estos consintieran, digamos, a favor de la persona, o sea, que había fallecido, para donar sus órganos. Sin embargo, o sea, cuando estuvimos haciendo, bueno, se estuvo haciendo esto, se hizo una consulta a la Sala Constitucional donde se dijo que no, que este tipo, ¿verdad?, de consentimiento, que fue inspirado la ley española de los años 90, una ley modelo para todo el mundo, ¿verdad?, ya que España es el principal, digamos, potencia en este asunto. De manera que se delimitó únicamente a un consentimiento positivo, o sea, yo lo tengo que decir en alguna parte, tiene que aparecer en alguna parte, y si lastimosamente, bueno, y así se está interpretando, si lastimosamente yo no lo dije, bueno, pues entonces no se pueden utilizar esos órganos. Pero con solo decirlo, ¿lo tengo que dar como si fuera el testamento? Sí, o sea, como decir, o sea, yo sé que, o sea, yo antes le decía a la gente, mire, dígalo, ¿verdad?, sin embargo, a veces cuando existen este tipo de cosas, ¿verdad?, y vos perdés tu capacidad para defenderte, porque, hey, al ser un cadáver, o sea, tenés no las posibilidades de decir, esta es mi opinión. Bueno, yo sí digo, o sea, que debe quedar registrado en algún lugar. Y hace años vengo propugnando que ese lugar sea precisamente la cédula de la identidad. Bueno, pues, durante muchos años he estado insistiendo en esto. Al parecer, ese aspecto está contemplado en la reglamentación de la nueva ley, el cual, ¿verdad?, no ha sido publicado pese a que hace como un mes alrededor interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, ya que se estaba contradiciendo lo que la misma ley decía en el artículo 61, de que se le daba un año, ¿verdad?, al Estado costarricense para poder reglamentar esta ley. Entonces, imagínate que ya llevamos, ¿verdad?, o sea, hace dos años y el resto fue que se promulgó la ley y ya es hora, o sea, de que esa información finalmente aparezca, ¿verdad?, en el lugar donde todos, ¿verdad?, podemos decir sí o no a la hora de renovar nuestra cédula de identidad y esté también disponible, porque eso a veces no se entiende, a veces esa información no está disponible para que en los hospitales, los coordinadores de trasplantes sepan la voluntad de uno. ¿Cuándo la donación implica algún costo para la familia del donante? Ninguna, ninguna, más bien, o sea, si realmente existen los superhéroes, estamos hablando de estas personas, ¿por qué? Porque están haciendo algo más allá, ¿verdad?, de su propia humanidad, o sea, no es trascender, ¿no?, no es aportar, ¿verdad?, es vida. Justamente eso te iba a preguntar, ¿qué tanto se están apuntando las personas a donar? Pues, ¿verdad?, es que yo no tengo, digamos, información sobre las… ¿La cantidad? Sí, sí, o sea, sobre las bases de datos. Yo en lo personal hace tiempo estoy hablando, ¿verdad?, sobre este asunto en particular de las bases de datos, sin embargo, yo creo que la mejor enseñanza, ¿verdad?, puede suceder ahí a la par, donde está la gente sentada viendo esto, diciéndole a la gente, ¿verdad?, de algún modo, mire, acuérdense que yo quiero ser donante, diciéndole a la familia en los momentos, o sea, importantes, acuérdense que yo quería ser donante, y si se puede dejar por escrito, pues mucho mejor. La familia debe respetar ese consentimiento después de que la persona fallece. Por supuesto, por supuesto, porque aparte de eso, ¿verdad?, la ley también, o sea, hay una jurisprudencia, o sea, donde siempre uno, o sea, tiene que indicar, o sea, cómo se utilizarán no solamente las pertenencias de uno, sino también el cuerpo de uno en el caso de que uno fallezca. Sí, esa es otra pregunta. Cuando la persona que ha decidido ser donante muere, ¿qué procedimiento sigue? Sí, pues imagínate que primero, o sea, hay toda una serie de diagnósticos que hay que hacer, hay que quitar sedación para descartar que sea la sedación, ¿verdad?, lo que está ocasionando, ¿verdad?, esa no reacción, ¿verdad?, que tiene, sin embargo, cuando ya se certifica, ¿verdad?, por parte de alguien de neurociencia, o sea, un neurólogo, cuando el jefe, ¿verdad?, de emergencias dice, sí, efectivamente, o sea, vamos a certificar aquí con el acta de defunción y hay testigos que, bueno, y esta gente que no son parte tampoco de un equipo de trasplantes, pues ahí, este, detrás de toda esa movida, ¿verdad?, hay personas, ¿verdad?, que se denominan coordinadores, pero también hay personas que no necesariamente se les está pagando, sino lo hacen altruistamente, ¿verdad?, colaboran en poder, qué sé yo, llegar y tomar, qué sé yo, el consentimiento, ¿verdad?, de la familia y informarla sobre lo que sucedió al mismo tiempo que se está coordinando con sala de operaciones y con los equipos, hay una coordinación para saber si existe, o sea, debe haber, perdón, es que hay un detalle, una coordinación, ¿verdad?, para poder distribuir el órgano según el requerimiento, ¿verdad?, o sea, mediante una justificación, o sea, ética, por eso te digo, o sea, hay todo un entramado que está detrás de este asunto. Una vez que hay, digamos, todos estos procedimientos, ¿los órganos pasan a un banco a la espera de que, o cómo es? No, verás que esa pregunta, esa pregunta muchas veces nos las hacen, sin embargo, los órganos fuera del cuerpo tienen una vida muy corta, porque la clave para poder reconectar estos órganos es el oxígeno, por eso es que muchas veces hay que decirle a la gente, no, no tenemos hígados, ni riñones, ni corazones, ¿verdad?, de un gancho con la talla L, X, porque no pueden, digamos, estar fuera del cuerpo mucho tiempo. Quizás un tejido como las córneas, gracias a ciertos líquidos, pueda tener una vida un poquito más útil, pero cuando estamos hablando de un trasplante que se saca del cuerpo para ponerlo a otro, estamos hablando que son muy poquitas horas, muy poquitas horas, en donde inclusive tiene que preservarse en las mejores condiciones, o sea, preservar ahí una cadena de frío para que pueda llegar, digamos, lo más intacto, podríamos decirlo, al cuerpo del receptor. Bueno, ahora es necesario hacer una segunda pausa, ya casi regresamos con nuestro tercer y último bloque, quédese con nosotros en Vivido. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, el día de hoy conversando acerca de la donación de órganos y para eso nos acompaña el máster Álvaro Meoño, activista de la donación de órganos y representante de ONGs en el Consejo Nacional de Donación y Transplantes. Álvaro, para que finalmente la donación se dé, la persona tuvo que haber fallecido de muerte natural o en un accidente o el tipo de muerte es irrelevante. Retomemos eso porque sé que en las personas eso es una duda frecuente. Más bien me estás apuntando a los mitos, hay mucha gente que le tiene miedo a esto, por eso te decía hace un rato que el bombardeo del cine, de la televisión, ha sido tal que hoy pensamos que quizás si yo dono me levanten un cuerpo que no es el mío, que quizás la persona que tiene el corazón de mi esposa se enamore de mí, ese tipo de cosas no son ciertas y sin embargo muchas veces son los principales obstáculos para que la gente se decida a donar. ¿Cuáles son los requerimientos para que los órganos se puedan rescatar? ¿Puede ser cualquier muerte neurológica o cualquier tipo de muerte? ¿Puede ser un accidente? O sea, para poder garantizar, como te decía, la seguridad para la persona receptora, tiene que ser un paciente que se ha captado, ¿verdad?, con el sistema hospitalario, que se le ha venido dando seguimiento y que ahí, ¿verdad?, en la cama donde se le está atendiendo, ¿verdad?, como dije, es diagnosticada con muerte neurológica y que bueno, entonces eso da parte a que se pueda donar, ¿verdad? O sea, como decir, te decía que también la clave, digamos, es el oxígeno, quizás si a una persona le da un paro cardíaco, pues haya que correr demasiado para poder llegar a un hospital para poder aprovechar esos órganos y además habría que correr a hacerle las pruebas, sería muy atropellado y además, o sea, pensando también en las condiciones de tránsito que tenemos a veces, pues en la realidad de nuestro país es inviable pensar en donantes cadavéricos que no sean, digamos, seguidos ahí dentro del hospital, monitoreados. ¿Y siempre se debe valorar la compatibilidad de las personas? Claro, de hecho ese es el criterio principal para la asignación, ¿verdad?, o sea, la compatibilidad que uno tiene sanguíneo, aparte de eso hay cálculos, ¿verdad?, que se hacen. ¿Cómo se sabe si una persona es compatible? Por el tipo de sangre, ¿verdad?, pero también, o sea, se asignan esos órganos, imagínate, hay una mal llamada lista de espera, ¿verdad?, que la gente piensa que yo estoy sentado en alguna parte con un número, pero no es así, ¿verdad? Ahí lo único que hay son los datos de uno, si la persona tiene, ¿verdad?, X tipo de sangre y también ese cálculo adicional que los médicos agregan, ¿verdad?, o sea, basados en los resultados de los exámenes que constantemente se hacen a los pacientes y ahí se determina un número, que es el grado de necesidad, entonces, qué sé yo, si existen dos personas, ¿verdad?, que están siendo compatibles con un mismo órgano, ¿a quién se lo damos?, ¿verdad?, obviamente la persona que podemos cuantificar que tiene mayor necesidad al respecto. ¿Qué lugares están autorizados para la extracción y el manejo de los órganos en nuestro país? Bueno, los que el Ministerio de Salud así lo indique, porque esa es una potestad del ente rector en materia de trasplantes que es el Ministerio de Salud, precisamente, ¿verdad?, o sea, ese tipo de especificaciones están en la reglamentación que a fecha de hoy, ¿verdad?, ya tiene un año y resto de atraso. Nos podría comentar, Álvaro, un poco acerca de la misión de la Fundación Vida Nueva y otras ONG, si es que las hay, trabajando con donación de órganos o con educación o sensibilización en el tema. Claro que sí, el apoyo principalmente de los pacientes, decir con mi propia experiencia, ¿verdad?, contarles a ellos qué se siente pasar por un trasplante, echarle, ¿verdad?, todas las ganas del mundo a ese proceso que inicia, digamos, alguien que apenas está llegando, ¿verdad?, a un programa de trasplante. Pero principalmente, pelear por la donación de órganos, ante todo, ¿verdad?, ante todos los escenarios y las adversidades, porque muchos de estos pacientes, bueno, iniciaron hace mucho tiempo, ¿verdad?, el proyecto de la Fundación Vida Nueva, en el cual yo colaboré y en el cual ellos tenían la premisa, muchos ya hoy ya no están con nosotros, ¿verdad?, fallecieron. Sin embargo, estaban tan agradecidos con la vida y con la oportunidad que se les había dado, que dijeron, vamos a luchar por las personas que están esperando. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, con nuestro testimonio. Nosotros somos testimonio de que el trasplante rehabilita, que el trasplante ofrece la posibilidad de mejorar la calidad de vida, de que el trasplante ofrece, ¿verdad?, salud más allá, ¿verdad?, de la enfermedad. Entonces, muchas de las organizaciones que han ido apareciendo después de la Fundación Vida Nueva o que también se han sumado a esta causa, siempre han tenido la defensa, ¿verdad?, de los pacientes, los más vulnerables, ¿verdad?, que muchas veces están en una situación de salud muy, 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 muy precaria y que no tienen los recursos a veces cómo defenderse o cómo llegar a protestar ante ciertas circunstancias de que no están de acuerdo, que se sienten que han tenido una afectación de sus derechos, ¿verdad?, o que obstaculizan su trasplante. A partir de eso me surge una duda. ¿Hay algún acompañamiento, seguimiento para los pacientes que están esperando trasplante en nuestro país? Sí, claro. O sea, se supone que debe haber una valoración para poder determinar, ¿verdad?, sin embargo, no podría decirte, o sea, si realmente la atención que yo daba en aquellos años que hicieron un seguimiento muy deseo, que inclusive con participación en las organizaciones no gubernamentales en ese entonces y hoy siendo, ¿verdad?, parte de esa representación ahí en el Ministerio de Salud, no sé si la misma gente, ¿verdad?, o sea, de psicología, psiquiatría, trabajo social, hace los mismos esfuerzos. Yo quisiera que sí. O sea, yo quisiera que estuvieran a la par, ¿verdad?, de todas estas personas que, pues, están ahí esperando, ¿verdad?, pero que también están luchando por una posibilidad para seguir viviendo. Quisiera un mensaje final porque ya tenemos que cerrar para los televidentes en relación al tema de la donación de órganos. Cuando estaba en la caja me di cuenta que muchas de las enfermedades que padecen las personas son producto precisamente de los pensamientos, los sentimientos, de las cosas que no se dicen, de la mala vida, también de no cuidarse. Los trasplantes pueden evitarse, todas estas situaciones pueden evitarse si llevamos una vida lo más sana posible y no es difícil. A veces nos complicamos la vida cuando podemos hacérnosla más fácil. ¿Cómo? Bueno, pues vaciando un poco muchas veces las ideas que tenemos, ¿verdad?, sobre modas, sobre perfección, sobre cómo vive la vida, sino que nos limitemos a vivir sencillamente la vida. Y quizás, o sea, de esta manera estemos evitándole a mucha gente, o sea, que vida cerca de nosotros, tener alguna complicación, alguna enfermedad, pero también nos estamos garantizando salud para nosotros y calidad de vida principalmente. Agradecerte, Álvaro, tu valiosa presencia en este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Con esto hemos llegado al final de este capítulo de hoy. Esperamos que lo que explicó nuestro invitado del día de hoy les haya ayudado a tomar una decisión. Y gracias por siempre vernos en Vivir Mejor y en acompañarnos en Canal UCR. Nos vemos en una próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!